El día de hoy a través de Univision se pasó la gran final de La Reina de la Canción en la cual buscan una artista femenina como la gran cantante y Sony Music Latin pues lo ofrece, lo firma a la disquera para hacer su disco o lo que sea habían cuatro finalistas, los jueces dieron sus opiniones y demás yo no voy a dar mi opinión en la cual me gustaba porque no es el punto el punto acá es el fraude que yo creo que ocurrió a Univision porque los votos, de verdad el sistema de votos no lo entiendo para nada la gente en Instagram, la gente en Twitter no hace nada más que hablar del robo que le hicieron a varias de las que quedaban ahí o sea, La Viquina, Fátima y Nabil estaban todo el mundo opinando de que no hay razón porque Jennings hubiese ganado no tiene presencia escénica, no sabe bailar canta como si estuviera cantando dentro de una lata de frijoles o con aluminio, canta con la frente, con la nariz una falta de respeto, cualquier encuentro con el bailarín la palabra obscena que le dijo a través que leí en las redes sociales la gente está en desacuerdo total creo yo que el sistema de votos de Univision está robado, está mano criminal ahí adentro porque no se entiende, hay muchas quejas en la gente escribiendo que llamaron para votar por sus preferidas y no pasaba la llamada, le decía un error y cosas y qué casualidad que la chica con la historia más triste que de Cuba, que esto, que lo otro que a muchos les pasa fue la que ganó el día de hoy ustedes notaron las expresiones y las caras de los jueces en cuanto eliminaban a cada una de que al parecer ellos pensaban que iban a ser la ganadora es increíble cómo se votó y yo pido Univision que aclare esto, que muestre cómo es el sistema de votos cómo son verificados los votos si son verificados por terceras personas si es ellos mismos yo nunca vi a Alejandra Espinoza abrir los sobres para leer los nombres o mostrarlos en cámara no se sabe qué ocurrió entre los audiculares, entre ellos platicándose en mi opinión hubo muchos cambios de repente como vieron Alejandra Espinoza se equivocó al final cuando habló de los premios y lo que podía ganar la ganadora y la que quedaba en primer lugar en finalista fue un desastre total el público lo notaron el público no tenía nada de emoción cuando mencionaron el nombre de esta chica porque no hay razón yo pido a todos los que estén de acuerdo que Univision vote que opte perdón por abrir las votaciones y que se vean y que nosotros podamos ver cómo es el cómputo cómo es la certificación cómo los preparan para entonces creerle un poquito más a esto porque ya es preocupante tantos concursos que han habido y gente con talento presencia escénica con buenas actitudes dispuesto a hacer mucho más siempre salen perdiendo y los más tirados los menos que están organizados los menos que tienen buena actitud que usan palabras obscenas que se están quejando aquí y allá son los que ganan no entiendo no quiero pensar de que hay juego acá de que la niña pues conoció o tuvo un contacto con actos ejecutivos y esto es un montaje pero está muy 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 extraño honestamente esto fue por Univision el día domingo 24 de noviembre del 2019 el programa Reina de la Canción búsquenlo en línea van a ver los comentarios que hay de la gente Twitter Instagram y mírenlos ahora antes que sean borrados o antes que sean desaparecidos de las redes si están de acuerdo con lo que yo estoy platicando dejen sus comentarios aquí en este video sean positivos negativos esto no es nada en contra de ninguna chica directamente es en contra del sistema de votos que no sea una democracia limpia se ve muy extraña hay una persona que estaba acá abajo y de repente sale acá por encima de todas ganando cuando no es la mejor voz cuando no es la mejor presencia y cuando no es una persona con buena actitud porque lo demostró se le notaban en sus caras sus gestos y las cosas que hacía y decía hagan este video viral si se puede déjenlo saber Univision no deje ver las pruebas de los votos y demás porque ya no es confiable así como en la política dicen que las elecciones de 2016 fueron robadas por Ucrania por Rusia que lo manejaron aquí Univision no sé quién metió mano pero acá hay algo muy extraño siempre hay algo de fraude siempre hay algo que no están de acuerdo siempre es un revolución siempre es algo entre medio un quilombo que se forma y no se entiende nada sean honestos abran las puertas de sus oficinas y déjenos ver la realidad porque esto es injusto conmigo que no se entiende las puertas